Si las nubes pudieran hablar Verían que ya nada es igual Si las nubes pudieran hablar Verían que hay tristeza en mi alma Si las nubes pudieran hablar Verían cuánto los extraño Si las nubes pudieran hablar Verían que me siento sola Cuando se fueron Se llevaron un pedazo de mi corazón Cuando se fueron Hay un vacío que nadie lo puede llenar Cuánta pata me hacen Papá y mamá Cuando se fueron Se llevaron un pedazo de mi corazón Cuando se fueron Hay un vacío que nadie lo puede llenar Panta pata me hacen Papá y mamá Papá y mamá Papá y mamá Papá y mamá Pantás Pantás